¡Hola, parceros! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal, Los Maestros del Mís, Clip, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es donde está, te envío un fuerte abrazo, un cordial saludo y toda la fuerza de mi cosmo, y un super agradecimiento a todos los miembros y suscriptores del canal, mi amigo parcero hermano Shitty22. El día de hoy te traigo el análisis de la actualización, lo bueno, lo malo y lo feo que nos ha traído, la actualización de hoy, 19 de octubre del 2022, con el ¿Qué es eso? ¡Pintamos! ¡Pintamos toda la casa! ¡Y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé! ¡¿Qué es eso?! ¡Estamos muertos, Patricia! También te traigo la novedad, la primicia, el momento más emotivo, más alegre y muy esperado por todas o por muchos, en el cual ya tenemos oficialmente a Manigoldo de cáncer, de los cambas en servidor de prueba. Ya es realidad, ya es un caballero que va a estar en la versión global, la va a estar con nosotros, ya lo probamos en servidor de prueba, así que te invito a que te quedes para darte ciertos detalles sobre esta unidad. Pero antes, tú, sí, tú, que estás viendo este video, por favor regálame una suscripción, una suscripción online no cuesta nada y me ayuda muchísimo a crecer. Y si puedes, por favor, te lo ruego, te lo pido, déjame un comentario, lo que quieras, un hola, un ok y un like en este video que me sirve demasiado. Así que vamos a ver el siguiente video. ¡Ya! Bueno, arrancamos con lo bueno de la actualización. Y a mi parecer, lo bueno de la actualización es que, primero que todo, tenemos el evento del Emporio de Gemas Astrales en el que tenemos. ¡Ojo con esto! Nos colocaron los melocotones, nos cumplieron y creo que debes hacer sí o sí el intercambio de estos melocotones. Es una de las cosas que más me ha gustado. Otra de las cosas es que regresa el antiguo formato del Cisne, de las alas del Cisne, con su armadura renacida y hogar armadura divina, en el cual vas abriendo cofres y según el número de cofres que vas abriendo te van dando, ¡ojo con esto! Parte de armadura, cajas de selección para que puedas utilizarlo. Así que, un GG por estos eventos. Ahora, ya, pasemos a la parte mala. La parte mala de la actualización, lo que yo veo, es que de pronto faltan cosas nuevas. Faltan cosas nuevas o coloquen más vainas. Por ejemplo, falta Regreso al Santuario, que se pasó hace mucho rato. No colocaron tampoco la renacida de Odiseo. Deberían haberla colocado en la tienda de canje y no está por ningún lado. Son las dos cositas que a mí parecer falta. Le falta para que hubiera sido una actualización excelente. Esperemos a ver si la otra semana por fin agregan a Odiseo en la tienda como tal. Entonces, ahora sí, empecemos con el análisis. Y si lo bueno, digámoslo así, la realidad. Bueno, que podemos comprarnos un tomo barato y no sale a 99 dólares, es una de las cosas buenas que yo, a mi parecer, veo en esta actualización. Con Registros del Santuario, tenemos la posibilidad de ir free to play y llegamos hasta el cofrecito. Y si tú quieres, y puedes hacer la inversión, inviertes como 7 euros, 7 dólares y puedes obtener un tomo de habilidad. Así que no desperdicies la oportunidad y aprovecha para tener este tomo. Y si lo vas a hacer, como siempre te lo he dicho, la única tienda, la única forma de ahorrar de forma correcta, es con Huawei Alcázar España, que te brinda la mejor oferta y los mejores beneficios del mercado. No, está disponible para todos los dispositivos Android y no necesitas un dispositivo Android para poder utilizarlo, puesto que es una tienda, una aplicación de descarga universal. Es decir, que sirve para en todos los dispositivos del horario tablet y hasta en computadores, en los emuladores. Simplemente descargas, la instalas y creas tu ID de Huawei en tu país, donde sea, Chile, Colombia, Argentina, Perú, donde sea. Luego de que la tengas lista, te das para ajustes y en ajustes, cambias a Región España y listo, para pagar con Paypal y ya. Ojo con esto, que estos registros manden el 19 al 26, ¿sí? Que bienvenidos, Registros del Santuario, de verdad, un evento que a mí me gusta bastante, porque pues nos da un incentivo. Entonces, empezamos, prueba de botín, ya todos saben, el que tenga dos mil cupones, que lo aproveche. Bueno, eminencia de la diosa, aquí está lo bueno, eminencia de la diosa, para que tú puedas ir por ella y obtener la skin. Yo personalmente, me voy por eminencia de la diosa, puesto que es la que me falta, y realizo pues los dos intentos gratis, y voy a hacer un videíto aparte. Primero, a ver, sal, sal, por favor, dámela en directo, dámela en directo, dámela, dámela en video, vamos. Uy, nada, me había alegrado. Entonces, no salió, hago un videíto para que lo entiendas, para que veas cómo es que hago yo, y dividimos la cosita. Despertar de la armadura de yoga, bueno, evento de, realizando misiones, realizando aperturas de cofres, vas a obtener la renacida como tal. Las alas de cines, este es el evento, entonces cuando abres diez, obtienes un cofre de estos, una pieza, una pieza, incluyendo al menos una pieza. Estas son piezas aleatorias, piezas aleatorias. Esta sí, esta sí es, esta sí es, es exclusivo para de selección. Ojo con eso, esta sí es de selección. Aquí nos dan un volumen de habilidad, aquí otros cosos. Bueno, verdad, está muy bueno. Tiene dos volúmenes, así que el que pueda tener para sesenta cofrecitos, hágalo. ¿Cómo se compran? Con cupones. Máquina de gacha, la máquina gacha de flores. Sí, ve por ellas sí o sí. Te recuerdo, voluntad de las estrellas y flores como tal. Bueno, un evento que no esperábamos, pero que llegó, que es la matriósca. Bienvenida, matriósca. Me fascina, me fascina el arte. Así que háganlo. Ahí van obteniendo cositas, diamantes, diamantes, diamantes. De verdad, muy bueno. Esta piedrecita es muy necesaria, que es la última, que es para los aspectos. Recarga para obtener volumen de la diosa. Yo lo haría sí o sí, por estos consumibles. Esto aquí, que es la potenciación de la voluntad, que de verdad me faltan muchísimos. Emporio de gemas centrales, que es el intercambio. Aquí yo te recomiendo que vaya sí o sí por el oricalco divino. Y que también vaya sí o sí solamente por el libro. Yo las 40 al día las hago yendo por el libro. Para la otra semana no, porque no tenemos banner exclusivo como tal. Y lo hermoso y lo bello que nos cumplieron con la piedra omnisciente. Seguimos en invocación temática. Los que van por Satchel, les recuerdo 40 al día. Vayan con cuidado. Si no la tienes o si la estás farmenteando, apuesta segura. Sí o sí, Satchel, para que le puedas meter 60 tomitos. Gastos totales, ya por el tema de los cuponcitos. Por lo de las piedras de la esquina de Satchel. Y por lo de los cofres de la renacida. Reembolso de nivel. Bueno, hasta aquí ha llegado. Una de las cosas feas que se me había pasado es la tienda esta. De verdad, una estupidez. Mira. Tres cachetadas. O sea, ¿cómo putas nos vas a cobrar 30 dólares por tantas cosas caras? No, no. No me parece. No me parece que justifique la inversión. Mira, aquí por ejemplo, te sale un tomo a 10 dólares. De verdad, bastante caribeño. Bastante caribeño. Y bueno, los que puedan y quieran, hagan lo que de esa forma el juego sigue adelante. En cuanto a la tienda, ojo con esto. Necesito que entiendas que la tienda es... Te vas sí o sí por el tema de los cofres. Miren, aquí está el de 120 de yoga. Ese hay que comprarlo sí o sí. Ese hay que comprarlo sí o sí. Y el de 240 también. El de 240 tiene... ¿Hay de 240 o no? De 300. El de 300. Los que vayan a hacer eso, vayan sí o sí por él. Y en cuanto a la voluntad de las estrellas. En cuanto a la piedra en el incidente. Recomiendo que se compren este de 120. Ese es el bonus track que yo les tengo. Para que ustedes puedan, pues, gestionar tanto la skin como la armadura renacida. Hemos llegado al final del video. Y te cuento, te comento que tenemos ya. Oficial Manigoldo de cáncer. Hermoso. Un DPS de daño impresionante. Con el básico Manigoldo va ganando vida. Va sumando ataque. Va generando muchísimo daño. La segunda habilidad cuesta 1 energía. Tiene un cooldown de 2 turnos. Realiza ataque en área. Debilita. Va curando. Evita curación. La tercera es otro ataque fuerte. Fuertísimo. En el cual Manigoldo cuesta 3 de energía. Va ganando unas marquitas que se llaman esferas. Las esferas van debilitando al enemigo. Por cada 10% o 20% de vida que pierde el enemigo va ganando una esfera. La esfera estalla. Cura al equipo. Cura Manigoldo. Aumenta las defensas. Aumenta todo. O sea una locura total. Un caballero muy hermoso. Espero que lo único que no me gusta es que tiene 3 de energía de coste en una habilidad. Entonces al lado de 2 armadoras divinas va a funcionar muy bien. Pero sin él me cuesta verlo. Tocaría que más bien le bajen el daño y le quiten ese puntico para que no quede tan caro. Te invito a que veas mis videos de servidor de prueba dándole la bienvenida al debut oficial de Manigoldo de Cáncer. Para que tú y yo podamos conocer este super caballero que va a reventar y hacer, créanme, que un caballero necesario y meta dentro del juego. Espero que el video te haya gustado y sin más me despido de todos diciéndoles gracias totales. Sean felices que algo les dice y hasta la próxima. Nos vemos.